Una de las estrategias para luchar en contra del flagelo del microtráfico que se ha tomado algunos parques de la ciudad de Montería es recuperarlos en su infraestructura, renovar el alumbrado público para que la ciudadanía se apropie de ellos y se convierta nuevamente en espacios de sano esparcimiento. Y lógicamente todo el tema de luminarias, todo el tema de adecuación y cuando tú le entregas eso a la gente y se va apropiando de ello y hay una policía metropolitana vigilando y hay una administración muy atenta a los mantenimientos, lógicamente poco a poco los bandidos, el que usa para microtráfico, para consumo, se van desplazando y eso es lo que estamos haciendo en la ciudad, un trabajo muy serio con otras entidades, repito, como fiscalía, policía metropolitana y lógicamente la comunidad que es fundamental, alarmas comunitarias, llamadas directas a la policía, llamadas directas a la alcaldía, interlocución constante con la Junta de Acción Comunal, con nuestro equipo de la Secretaría de Gobierno que interactúa directamente con las juntas, con los líderes. Entonces en tiempo real también se van saldando esas deudas que estaban desde hace muchos años, pero también haciendo un trabajo de articulación para poder solucionar problemas que hoy está habiendo la comunidad. De igual forma la administración municipal se encuentra analizando la posibilidad de instalar alarmas comunitarias en los parques para tener una reacción directa con la policía en el caso de que ocurran situaciones de inseguridad.